Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y lo que estábamos esperando durante muchísimo tiempo, durante más de un año creo Chicos, acaba de ser abierta la puerta de la pecho oficialmente el día de hoy Así que chicos, hoy es un día muy impresionante y bueno, estaremos viendo todo esto Así que recuerden dejar la palabra secreta que será puerta abierta Y chicos, pues si no dejas tu like, no quieres a tu mamá Y bueno chicos, hoy vamos a ver de qué se trata esta puerta de la pecho Qué significa todo de la actualización, la verdad que pues acaban de actualizar Y vamos a ver exactamente qué nos trae esta nueva actualización Y dice así Para que consigan las mascotas que quieren más rápido, cambiaremos funcionamiento de las petbots Y separaremos nuestra colección de mascotas por temas Además, el petbot en la selección rotativa elegirá un nuevo tema al azar cada dos semanas Oye, eso está chido, eso está muy chido, lo acaban de actualizar chicos Dice, a combinar Dice, ahora puedes combinar tus mascotas repetidas Y crear una nueva mutación al azar Entérate como en la nueva sala de la tienda de animales Ok, dice, evolución más rápida Estamos trabajando para que tus mascotas puedan evolucionar más rápido Y aquí dice Llegó archivos XD Y trajo novedades sobre PKXD Admin ha desaparecido Bueno, esto ya estaba en realidad Entonces bueno, vamos a recibir estas 200 monedas Y listo chicos Literalmente vamos a ver de qué se trata Ay, pusieron esto, esto está chido, eh A ver, esto qué significa Vamos a ver Eh, dice por aquí Eh, tres mascotas se convierten en una más maravillosa Y entra y explora nuevo Blah, 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 blah Como quieren hacer felices a los amantes de las mascotas de PKXD También ha mejorado la tienda de animales con nuevos petbots Y un petbot giratorio Oh, un petbot giratorio, eso está chido Nosotros, eh, al científico Nosotros a las mascotas Ok, vamos chicos Es el momento De ver la puerta de la petboto De la tienda de mascotas De la petboto De la tienda de mascotas abierta Chicos, es el momento Miren, y nuevo cofre Ay, bueno, hay un cofre allá arriba Eh, no sé si es nuevo No sé si es de ayer No sé si es de antiguo No sé si es de hoy Pero ahí está Y vamos a ver chicos Miren, cambió el ojito de aquí también Así que a la cuenta de tres Esto lo he esperado muchísimo tiempo chicos A la cuenta de tres Dos Uno Vamos a ver la puerta Y chicos Totalmente abierta La nueva puerta De la Pues Bueno, de mascotas Bueno, no es Está abierta Vamos a ver qué pasa Ahora qué pasa Uh, uh, uh Hola Te damos la bienvenida A la increíble máquina De combinación de mascotas En ella tus mascotas Se pueden combinar Para crear un amigo Nuevo y exclusivo Dice Solo debes traer tres mascotas De la misma especie En el nivel más alto Iniciar el sistema Usando una batería Y dejar Que la ciencia Haga su trabajo Mi nueva invención Combinará las mascotas En una nueva mutación Aleatoria Así de simple El amor combinado De tres mascotas Se puede convertir En versiones increíbles De Eh Los compañeritos Que ya tienes Genial ¿Verdad? Pues sí La verdad Que sí está chido Así que bueno ¿Esto qué significa? ¡Hola! Esto es como una bebida O está chido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si por casualidad Tenemos algo por aquí Dice Batería común Combina tus mascotas Para obtener Una nueva mutación Al azar Batería súper Aumenta la posibilidad De obtener La mutación preferida Vamos a ver ¿Esto para qué sirve? No sé Ahí está Compré Y bueno chicos Ya tengo estas baterías Que no sé ni para qué sirven Vamos a ver Vamos a darle para la parte de atrás Y bueno Me causa curiosidad Algo Y es que Hay que tener las mascotas En versión grande O sea No se pueden tener las mascotas En versión Pequeñas Al parecer Vamos a ver Si nos dice Esto algo más Dice Hola Bueno Esto le vendió La pecho Me encantaría Tener una mascota Así últimamente He ahorrado monedas Ok La forma para esto chicos Es literalmente Pues tener Tres mascotas Grandes O sea Hay que tener Tres mascotas Grandes O sea No se pueden tener Tres mascotas Pequeñas Sin embargo A ver Si yo tengo Por ejemplo Vamos a ver Si yo tengo Por ejemplo Esta cosa Que me acaban de dar Vamos a ver Vamos a ver Si está por aquí Aquí está Aquí está Ok No esta no es A ver ¿Dónde están las cosas Estas nuevas? A ver ¿Cómo se guarda Esta cosa? A ver A ver Hay una nueva sección ¿Dónde se guardan Estas cosas chicos? A ver Oigan No se guardó A ver ¿Dónde se guardan Las bebidas estas? Que están impresionantes Esto está impresionante Pero a ver ¿Dónde se guarda esto? Aquí Dice Parece que elegiste Otra batería Si cambias de batería Super Te dará más posibilidades De obtener la mutación Que quieres Ok Vamos a ver Aquí Elige Tres mascotas De la misma especie Vamos a cambiar aquí Ah Miren Ahí sale perro sin nombre Obviamente yo Perro sin nombre No lo voy a cambiar Pero miren Aquí sale perro sin nombre Ok Ya vamos o menos Vemos el funcionamiento De la De esta cosa La verdad Que está chido Está chido Está muy chido Obviamente Pues chicos Yo No tengo Digamos Como que Como que Tres mascotas Del mismo tamaño Pero bueno La verdad Que la Cambiaron bastante Y hay una nueva Petpot Que dice Petpots diferentes Ok Esto está chido Vamos a ver Que más dice por aquí Petpot veloz Uy Cambiaron Cambiaron las petpots Loco Cambiaron Y les bajaron El precio Que por fin Miren Petpots veloces Petpot Tranquilos Petpot Fabulosos Este me interesa Y petpots Diferentes Vamos a abrir este Porque veo el Pikachu Ahí Se imaginan Que salga Mi Pikachu Impresionante Vamos a ver Vamos a abrir Esto chicos Vamos a abrirlo A la cuenta A la cuenta De tres Dos Uno Vamos a darle A donde era Era aquí chicos Era aquí Y le damos A lo de las petpots Vamos a darle A incubal Y le vamos a dar A abrir ahora La voy a abrir ahora La verdad Que no quiero saltar Los anuncios Así que Pum Vamos a darle A la cuenta De tres Dos Uno Un elefante Bueno ya lo tenía Pero la verdad Que chicos Me encantaría Que me saliera un Pikachu Vamos a abrir Otra más Vamos a abrir Otra más A ver que pasa Dice por aquí Ahí está Miren Caca Ah no es un Cacatú Pero es igual a Pikachu Dios santo Vamos a darle Que sí chicos Ahí está Y vamos a abrirla A la cuenta De tres Dos Uno Incubar Abrir ahora Pum Ahí está chicos Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Una lechuza Bueno muy bien La lechuza No la tenía chicos La verdad que está Muy muy chido esto Hay que comprenderlo Y bueno Como yo lo dije Anteriormente Muchas veces Pues la verdad Que me esperaba Algo mejor En la puerta De la Pet Shop Sin embargo Bueno llegó el día Chicos Llegó el día De que la Pet Shop Estuviera totalmente abierta Ahora sí Esto fue lo que se habló Hace unos días De que iba a estar En la puerta De la Pet Shop Y llegó el día Chicos Así que espero Que todos Lo disfruten Así como yo Y bueno Después de este video Seguro estaré Subiendo otros videos Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya Encantado este video Nos vemos en la próxima Y bueno Llegó el día Disfrútenla chicos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Conchudo ¡Suscríbete al canal!